En un clima de total armonía practicó esta mañana Ben Hur en una de sus canchas auxiliares. La tranquilidad pasa por tener, por ejemplo, confirmado absolutamente el once titular que saltará el terreno de juego para enfrentar el 9 de julio en este trascendental encuentro. Realizaron algunos movimientos físicos y algunos ejercicios con pelota. En imágenes, Iván Matías Baudino, que será uno de los cambios, será el atacante que reemplace a Luis Bollero y acompaña a Fabián Castillo en el ataque. La otra modificación, recordemos, tiene que ver con el ingreso de Fernando Ludueña en la defensa por Federico Lorenzetti. Ludueña será central junto a Nieva y Diego Restelli ocupará un lugar en el lateral izquierdo de la defensa del Lobo. Mientras los jugadores practicaban, Gorostiri sentadito, tranquilo, en paz, observaba el entrenamiento, quizás imaginando, supongo, lo que será el gran partido de mañana por la tarde-noche. Juan Manuel Zen sonreía con sus compañeros, recordemos que fue el protagonista de esta semana por esa cláusula de 2.000 pesos que Ben Hur no iba a pagar y que, en definitiva, terminó efectivizando para que el calvo volante sea de la partida. Repasamos entonces ya confirmada los nombres de Ben Hur, Bocio en la portería, Isa Urral de Nieva, Ludueña y Restelli en defensa en la mitad de la cancha. Valiente por la derecha, Miranda Zen en el doble 5, Acosta por la izquierda y en el ataque, entonces, jugarán Fabián Castillo e Iván Baudino. Por su parte, el 9 de julio se espera por este jugador, por Matías Cuello, para ver si en definitiva o no será de la partida. Recordemos que si no está el ex volante de Atlético de Rafaela, será Darío Jesús Arate, otro cordobés, su reemplazante para conformar el doble 5 con Sergio Peralta. Pero Malacho, que no estuvo en el arranque de la práctica por una charla privada que mantuvo con Leandro Scorna y Enchi, mantiene un gran interrogante respecto a quién serán los que salten al terreno de juego. ¿Habrá alguna sorpresa? Me parece que tiene ganas de cambiar el arquero, eso me dijeron, Galixi tendría chances y saldría Carranza. Después me dijeron que no, que va a mantener a Diego Carranza en el arco del 9 de julio. Yo lo planteo al menos como un interrogante, tampoco se conoce el dibujo táctico, pero una probable alineación, solo Malacho lo sabe, sería esta. Con Carranza en la portería, línea de 4 con López marcando punta derecha, Alessandria y Gómez como centrales, Carderino por la izquierda. En la mitad del campo Scorna y Enchi por la derecha, Peralta y Cuello, o Zárate en el doble 5, Andretich por la izquierda, Ibañez y Torres en el ataque. Es una formación tentativa, solo Malacho sabe quiénes enfrentarán a Berur el domingo en Barrio Parque. ¡Gracias!